Música Utilizaremos ciruelas rojas, azúcar, agua, yogur, nata para montar, cóctel de frutos secos y mandarina Lo primero será lavar las ciruelas, quitar el pipo y trocearlas en gajos Música Prepararemos el almíbar mezclando el azúcar con el agua y dejaremos cocinar durante 5 minutos Y ahí añadimos las ciruelas y las cocinamos 10 minutos más Música Montamos la nata que tiene que estar bien fría, agregando el azúcar cuando ya esté semi montada Música Mezclamos el yogur con la ralladura de mandarina Y por último con la nata que habremos montado previamente Música Cuando todo esté bien frío serviremos las ciruelas en nuestro plato Pondremos encima la crema de mandarina y terminaremos con los gajos de mandarina también Por último un poquito de frutos secos para terminar Música Música